1961, La Habana, María de la Cruz. Poco después de la invasión de Bahía de Cochinos, se reúne el pueblo en la plaza. Fidel anuncia que los prisioneros serán canjeados por medicinas para niños. Después entrega diplomas a 40.000 campesinos alfabetizados. Una vieja insiste en subir a la tribuna y tanto insiste que por fin la suben. En vano manotea el aire, buscando el altísimo micrófono hasta que Fidel se lo acomoda. Yo quería conocerlo, Fidel, quería decirle, mire que me voy a poner colorado. Pero la vieja, mil arrugas, cuatro huesitos, le deserraja elogios y gratitudes. Ella ha aprendido a leer y a escribir a los 106 años de edad. Y se presenta. Se llama de nombre María de la Cruz, por ser nacida al mismo día de la invención de la Santa Cruz. Y de apellido Semanat, porque Semanat se llamaba la plantación de caña donde ella nació esclava, hija de esclavos, nieta de esclavos. En aquel tiempo los amos mandaban al cepo a los negros que querían letras, explica María de la Cruz, porque los negros eran las máquinas que funcionaban al toque de la campana y al ritmo de los azotes. Y por eso ella ha demorado tanto en aprender. María de la Cruz se apodera de la tribuna. Después de hablar, canta. Después de cantar, baila. Hace más de un siglo que se ha echado a bailar María de la Cruz. Bailando salió del vientre de la madre y bailando atravesó el dolor y el horror hasta llegar aquí, que era donde debía llegar, de modo que ahora no hay quien la pare.